Hay algo que quisiera decirte, hay algo que quisiera contarte Algo que me obliga a no esperarme Tal vez parezca extraño a lo que vengo, pero ya no me contengo Es necesario soltarlo Sé que muy poco nos conocemos, que tal vez ni nos tratemos Pero en mí pasa algo raro Desde hace rato me estás atrayendo Que me vas envolviendo sin ni siquiera notarlo Y es que ya no aguanto más, ya no soporto más Y quisiera decirte Que tienes la mirada más hermosa Y la carita más preciosa que han podido enamorarme Tienes la sonrisa más bonita Colgada de tu boquita Yo quisiera conquistarte Sé que tal vez no lo tengo Todo lo que te han acostumbrado Pero yo podría esforzarme Dime ya lo que sea Que yo arriesgo lo poco que me ha quedado Para enamorarte Sé bien que es loco lo que estoy haciendo Pero es que a mi pensamiento le queda duro aceptarlo Tal vez parezca extraño a lo que vengo Pero ya no me contengo Es necesario soltarlo Y es que ya no aguanto más, ya no soporto más Y quisiera decirte Que tienes la mirada más hermosa Y la carita más preciosa que han podido enamorarme Tienes la sonrisa más bonita Colgada de tu boquita Yo quisiera conquistarte Sé que tal vez no lo tengo Todo lo que te han acostumbrado Pero yo podría esforzarme Dime ya lo que sea Que yo arriesgo lo poco que me ha quedado Para enamorarte Tienes la mirada más hermosa La carita más preciosa Que han podido enamorarme La carita más preciosa Y la carita más preciosa ¡Farmora! Gracias por ver el video.